Música He tenido la grata sorpresa de encontrarme con tribunales que si bien es cierto tienen algunos aspectos que mejorar en cuanto especialmente a infraestructura, pero con un personal, con una mística que me llama la atención y que es destacable. Me parece que los jueces, las juezas y los funcionarios, los consejeros técnicos están cumpliendo adecuadamente su función y eso hay que destacarlo. Música Mi interés básicamente es visitar los tribunales de familia, en qué estado están, si tienen la infraestructura suficiente, si el personal es suficiente también para cumplir sus labores y cuál es la relación que tienen con los organismos del Estado y los organismos de la sociedad civil, particularmente con Mejor Niñez. Música